Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Libera la Lía. Y esta semana en Coatzacoalcos se espera que tengamos tormentas eléctricas y estaremos a una máxima de 33 grados y una mínima de 24. El DIF estatal está reforzando el programa preventivo y atendiendo a personas con discapacidad. Después del lamentable atentado sufrido en Monterrey, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está verificando que las víctimas de Casino Royale estén bien atendidas. Fueron detenidos dos mexicanos en Santiago de Chile tras ser sorprendidos robando importantes piezas arqueológicas de un museo de reliquias egipto. El presidente de Estados Unidos ha declarado estado de emergencia en la zona costa del país. La calificadora de riesgo crediticio, Standard & Poor's, afirmó que la reciente baja en la calificación de Estados Unidos tendrá un impacto mínimo en los bancos de México. Liberal del Sur, periodismo trascendente.